Muy buenos días a todos, gracias principalmente a los medios de comunicación por estar presentes. Nos gustaría empezar esta plática principalmente por la situación que estamos viviendo en el centro de este tema. Es muy importante mencionar que todas estas acciones que estamos tomando están bajo marco de la ley y es muy importante también saber o mencionar que el atasco de que sean vosotros vecinos de la comunidad ciudadana. Le voy a pasar la palabra a Ángel para que si quede un tiempo más a detalle de lo que es la situación desde el inicio hasta hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre, me presento, mi nombre es Ángel Rosales, más bien José Ángel Rosales. Completo. Les damos la más cordial bienvenida. Ahora sí que a todos los medios que nos hicieron por venir. Tenemos a Iván Muñoz de Ormán Tlaxcala. Gerardo Santillán Línea de Contraste. Gerardo Santillán. Pues necesitamos la más cordial bienvenida y ojalá pues todo esto sea para el bien de la comunidad. Finalmente lo que es sencillo en un momento dado ya en el atasco en el que nos nos encontramos ir a cerrar la presidencia, a quemar patrullas y a hacer cosas de intolerancia que finalmente el propio presidente municipal está haciendo, está cayendo en inflaciones en contra de la ley. Entonces nosotros no vamos a caer en esa clase de provocación porque finalmente es una provocación. El hecho de que no atiendan nuestras demandas que están enmarcadas en la ley, en nuestra constitución, no es posible que ni siquiera tenga la atención de comunicarse con nosotros para decirnos, ¿saben qué? Decimos, espérenme dos meses, espérenme tres meses. Simple y sencillamente hay comunicación por parte de la presidencia municipal hacia los vecinos. Durante ese trayecto pues los vecinos se van cansando. Inicialmente todos estábamos en contra de poner nuestra boqueta porque el municipio era quien debía de poner la boqueta. Pero pues por las necesidades propias de los negocios, pues muchos han ido poniendo su banca. Es importante mencionar que esto se como, la boqueta cobra con un proveedor, esto va a encontrar la ley. Además de ser coaccionados que nos han visitado muchos, a muchos de nosotros, a los locatarios, nos han ido a visitar personal de ayuntamiento para decirles que ya comprenden su adoquí porque el presidente no les va a poner nada. Y bueno, el día de hoy podemos probar y comprobar que no tienen voluntad de poner la boqueta. Y bueno, ese es el contexto de manera general. Inicialmente pues nos reunimos con él. Algunos estuvieron de acuerdo en poner maquetas por sus propios medios, algunos no. Sin embargo, nos dijo que no había respuesto. Nos fue diciendo muchas mentiras, ¿no? Porque finalmente, si votamos por él es para que trabaje con el pueblo del pueblo. Y lo que quiere es sacarnos dinero. Para entrar en tema de lleno, le voy a hacer el micrófono a nuestro secretario. Perdón, al inicio se nos pasó comentar. Estamos ya organizados como un IT vecinal. Y bueno, no está Ricardo Méndez, que está en representación de su pagado, ¿no? Pues sí, como tesorero. Está Vicente López como secretario. Su servidor, los ángeles como presidente del comité. Entonces voy a hacer la palabra a nuestro amigo Vicente para que nos hable acerca del proyecto en general. Buenos días. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 64. que establece que si tú ya este ya existe obra pero por necesidades de la propia obra tienes que modificar un contrato tienes hasta el 25 por ciento o sea puedes ahorrar tu contrato en un 25 por ciento entonces ellos han tenido las autoridades han tenido la oportunidad de gestionar el recurso y de llevar a cabo la obra pero que es lo que insisto hay dos cosas una o o es ignorancia o es negligencia. ¿Cuántos vecinos son las dos cuadras entiendo? ¿Cuántos son los afectados o vecinos y locatarios? ¿Y cuántos si están apoyando el movimiento digamos? Pero no tenemos pero más o menos que... Pero si sean los usuarios se los apoyan bien porque si necesitamos hacer... Mira te voy a hacer un comentario al respecto. Somos aproximadamente el 80 por ciento para no exagerar de los vecinos que están conformes. Quiero hacer una aclaración. Ahorita ya se ven muchas más banquetas ya con el lado aquí. Por ejemplo, en la esquina de los Hernández Pérez, que es la esquina de un partido de dos años. Ellos están dentro del grupo. Están a favor de... Pero la necesidad... Sí claro. Independientemente de que les devuelvan el recurso porque es importante. Pero sí es importante señalar cuántos vecinos son los que se ven afectados directamente. Afectados el 100 por ciento. ¿Pero cuántos serían? Hacen un cálculo si lo pueden hacer nada más para tener una... Yo creo que es que ese es lo que se las pasó así. Bien precisa. Porque no quiero este... Ok. Sí. O sea yo creo que al respecto sí hay que comentar que el 100 por ciento de los vecinos pues estamos conformes con el gasto público. Aquí de una forma u otra pues al principio nos agarraron un poquito de suplicados y obviamente algunos aunque estuvieron de acuerdo pero por... Más que nada por un criterio de ser solidario. Pero yo creo que en estos tiempos ya de ser solidario pues ya no es posible porque pues ahora sí que la pobreza cada vez va avanzando más. Entonces realmente este... Muchos de ellos a lo mejor al principio estuvieron de acuerdo pero en el fondo realmente ahorita pues están con nosotros. O sea aunque ya hicieron ese gasto de una forma u otra ya no es un problema entre comillas para ellos pero es decir nos están apoyando. Sí, sí, por eso piden que se les reintregue ese recurso ¿no? Que se haya gastado. Sí, o sea esto sin tomar en cuenta que el seguir conservando la calle así aparte de que para la imagen urbana no contribuye para nada pues constituye un peligro para todos los trastantes que diario circulan por esta calle que es muy importante, es muchísima gente la que circula y se ven obligados por no tener paquetas en parte sino que así pues a la pobreza bajarse al concreto eso pues podría constituir un riesgo. Nada más así de rápido quiero comentarles una situación que se vivió también en la calle Morelos que también entró en la construcción del concreto hidráulico. Esa calle, los vecinos supieron que la calle a la mitad si la de un carro quedó en asfalto a la otra mitad. Al acudir con el presidente para pedirle cuentas de una explicación de por qué quedaba la calle a la mitad pues él igual que a nosotros pues le dijo que en enero les iba a construir su concreto hidráulico que faltaba pero con la condición de que ellos hicieran sus paquetas. O sea, yo creo que es algo irresponsable y infantil pues dar la misma respuesta ¿no? No es posible, si no puede con una, con otra también se compromete. Eso haciendo alusión a que realmente pues se ha actuado muy responsable. Ahorita pues hay otras calles que igual están en las mismas condiciones y yo creo que los vecinos tarde o temprano se van a enfrentar a una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo. Hicimos un pequeño ejercicio en las reuniones anteriores que estábamos haciendo de cuánto estaba perdiendo cada comercio al día y hablamos de un porcentaje que va del 40 al 70% en reducción de sus ventas, ¿sale? O sea, para poner más en contexto, si vendes o ganabas mil pesos al día, diario, perdías entre 400 y 700 pesos. ¿Cuántos comercios habrá en esas dos calles? ¿Cuál es la verdad? Miren, la verdad es que podemos hacer fácil cuentas ya que si nos damos cuenta en todo este lado de la acera 100% son negocios y en el otro lado de la acera los únicos negocios donde no hay y eso nos sale el momento. Ajá. Haciendo cuentas rápidas Son 100 locales Nos damos a la tarea Ahorita que volvió su teléfono Nos damos a la tarea de darles Eso es una información precisa Para que ahora sí que tengan Sí, pero sí fácil son 100 Pero ahora en esta calle falta la derecha Exactamente Si son los locales son 200 Se hace un momento Un poco más porque es más fácil Sí, bueno La verdad es que la mayoría de los Locatarios aguantaron la presión Sin embargo Algunos Ya sea arrendadores Tuvieron que desnumir El costo de renta Y algunos Cerraron, en el caso mío Es lo que me comentaron Si algunos de esos 200, ¿cuántos cerraron? Porque por ejemplo en Morelos Hubo alguien que no aguantó No aguantó aguantar y tuvo que cerrar En este caso Tuvieron, bueno Por lo menos Algunos vecinos tuvieron que tomar medidas Para reducir el costo de renta Y al parecer Creo que ellos se cerraron Al parecer Perdón El octalmólogo se fue Ah, el octalmólogo se fue El cafeciño se fue Este Había un cuacito De tortitas De panecitos Bueno, fueron mínimos Digamos Unos Tres, cuatro Cinco Yo creo que Lo que es importante De mencionar Aparte que solamente Cerraron cinco negocios Es el más trabajo Que se ha hecho Como vecinos Que los mismos vecinos Han hecho reducciones En los costos De las rentas Yo creo que De aquí Más que Sean solamente Cinco negocios Es el apoyo Que se está viendo Que tenemos Como vecinos Y lo que solicitamos Es la intervención Para la terminación De la obra De manera inmediata El segundo Es que se ha realizado En su totalidad Nosotros mandamos Unos anexos fotográficos Que también nos tienen Un gran criterio Pues nos vamos a hacer Llegar el electrónico Este, donde Pues aparece Todas las cosas Que han hecho Y que están mal Entonces que se ha revisado La obra El tercer punto es En caso de haber Cobros indebidos Como yo lo expuse Que nos cobraron Lo del El drenaje Pues nada más Que lo sustenten Si está dentro Del marco legal Digo, no podemos Ser expertos En la ley La verdad De ser honest No tenemos Los limitantes Por eso En nuestro oficio No estamos Dando por hecho Algo Y no solamente La presunción De que Si hubiera Haber hecho Debido Que se abriera Ese recurso Y si no Que lo sustenten Porque al momento De que las autoridades Nos confesen Tendrán que sustentar En base a qué Nos cobraron El drenaje En base a quién Nos cobraron El drenaje En base a quién Nos cobraron La maqueta Eso es todo ¿Y la mayoría De sus vecinos Ya pagaron? En la mayoría Yo creo que sí Estará un 70% Que sí pagaron De la maqueta De la maqueta De la maqueta Que nos orillaron A esa situación O sea Si no pagas No hay Una pregunta Y es que también Se hizo En su hora Cerca de Las cuarteaduras Sí Justo iba a preguntar Eso Si ya han verificado Digo ya han observado Daños Y también está En el archivo Que les vamos a enviar También vienen Las fotografías Donde hay No solo las cuarteaduras Mal pintado No sé si ya vieron Los botecitos Que nos pusieron Los pintos O sea Híjole De verdad Cuando nos enfrentamos Esa clase de cosas Da una Impotencia Revuelta Con tristeza Con coraje Porque no es posible Que nos hagan esto Fíjense Yo les voy a exponer Algo De manera personal Yo Esto lo estoy diciendo No porque me voy a dar Un peso O porque quiero aspirar Algo más Yo Hago lo que hago Que me gusta Pero que sea justicia No es posible Que nos sigamos Dejando como ciudadanos O sea Que digamos Ay si Este Tú pones la banqueta Y yo pongo la Este El concreto ¿No? Que padre ¿No? Como experiencia propia Yo estuve como subdirector En el hospital General de su zona Número 8 No le puedo decir Al paciente Oye Te doy la mitad De una camioneta ¿No? Y tú compras la otra No se puede Lo mismo aquí Pero desafortunadamente Nosotros vecinos No nos organizamos Y a veces Desconocemos también La ley No exigimos Lo que nos toca exigir Y tenemos Solamente Que exigir Lo que nos corresponde Tenemos derechos También Y lo mismo El presidente Y todas las autoridades Que nos gobiernan Así es En la esquina De la calle De allá Les dejaron Un bordo De arena Muy grande Frente De los negocios De mi hermano Ya tienen Muchísimo tiempo Que está ahí Este bordo Consuyendo Si meten La arena O la plata De quitar Ellos Van a cruzar De quitar De que el robo De la arena Así como Hicieron su rampa Para entrar A la nueva construcción Que están haciendo En la calle En la calle Del cárcel De la esquina Hicieron su rampa Y les mandaron Un oficio Que eso estaba En contra De la sobrejunta Bueno Quiero Quiero Ya para Cominar Determinar Esto Y para que todos Se vayan a descansar Tranquilamente Quiero Quiero exponer Los anexos Que En los que Estamos manejando Toda esa clase De cosas Toda esa clase De detalles Que ¿Por qué La ley es parcial? O sea ¿Por qué Para unas cosas Si aplicamos la ley Y por qué Para otras cosas Hicieron que Derrumpara Su rampa Un centro Que está construyendo En la siguiente La ley ¿Por qué Hicieron? ¿Por qué Hicieron? Hicieron la ley Ahí? ¿Y por qué No aplican La ley En nuestras calles? Esa es una pregunta Punto número dos De acuerdo A nuestros adhesos Nosotros le pedimos Al director De obra Y al presidente No nos derrumbes Nuestras Marquetas En el archivo Que les estoy enviando Este Ahí aparecen Las fotos De que Nuestras banquetas Estaban A normal O sea Chiquitas Si hacía falta Que se hicieran Más grandes Si ustedes quieren Yo no lo creo Es mi punto de vista Algunos dirán Que sí Pero yo no lo creo Porque ahora Es zona comercial Y hay menos Menos lugar Para estacionarse Pero las banquetas Estaban en el estado Y les valió Y las derrumbaron Ahora que las pongan Nada más Ahora Esa es una Esa es una parte De los adhesos Que las banquetas Estaban en el estado El otro El riesgo El material Todos los materiales Que dejaban La empresa Constructora Todos los materiales Que dejaban Como desecho Y que no han sido Levantados Las guardeaduras Las guardeaduras Las guardeaduras Las vivas ¿Cómo se llama La orilla De la rueda Las guarniciones Mal pintadas O sea Es una pintura especial Y muy Aderible Aderible Además del riesgo Que pongo Una fotografía En la parte final En la parte final Donde Si me gustaría A los medios De comunicación Oficial Incapié en esto Porque no es posible Que sigamos Permitiendo Que se violen Nuestros derechos Y en general La madre El señor presidente Hizo su banqueta Para uso De carga Y descargas Infligiendo La ley Pero no solo eso Se sube A la banqueta Y también Les pongo Una o dos Para que Quería hacer Más grandes Sus banquetas El presidente Para eso Para que Su señora madre Tuviera la oportunidad De poner Su camioneta Ahí Construyendo El paso Ya no es posible Entonces Yo Ya nada más Para concluir Si Mis compañeros De la mesa Tuvieran El carro De servicio De pieza De la basura Se sube A la rampa De Bueno Como no hay banqueta Se mete A la rampa Provincial Y se sube A mi banqueta No supuestamente Hasta mi banqueta Hay que subir El carro De la basura Para que Alguien La basura Fíjense Que ya no hay espacio Pero Si hubiera la banqueta Se sube a la banqueta El carro de basura Entonces si hay un espacio Con la mamá del presidente ¿Por qué no se pone sube ahí? Así es De hecho Insisto Son muchas cosas Que bueno Ojalá nos puedan Descatar Lo más Pero esto Esto para nosotros Es muy importante Porque no es posible Que discrecionalmente La 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 madre Del presidente Tenga Mayores Mejores derechos Mejores beneficios Que los demás ciudadanos La aplicación De la ley A los dos Exacto La aplicación De la ley Ya yo para concluir Los invito a todos Que sensibilicemos A propietarios Vecinos Debemos estar En un momento Común Ya no Ya no Tenemos que volver A separarnos Tenemos Muchas cosas Que hacer juntos Juntos O sea En equipo Tenemos el problema Del agua Nos subieron De manera Irracional El El costo Del agua Nos subieron De manera Irracional El costo Del periodo Ya no Podemos Permitir Que nos sigan Pisoteando ¿Y agar Para cosas Continuables? Ya para el predial Antes Solamente había Una cuota Por limpieza Ahora ya Pusieron una cuota De limpieza Y alcalde Así es Y fíjense Y no alcalde Ya de nuestra calle Bueno Son muchas cosas Entonces Por mi parte Yo los invito A que nos sensibilicemos Nosotros Se han dado cuenta Que lo único Que les pedimos A la mayoría De los vecinos Es que asistan Entiendo que Muchos tienen Cosas que hacer Pero tenemos Que sensibilizarnos Todos Y otra cosa Que yo les invito Les pido Les suplico A los medios De comunicación Que nos están Apoyando Nosotros pedimos Esto no está aquí Pero se los pedimos A ustedes Necesitamos el apoyo De organizaciones De partidos políticos De abogados Que nos ayuden A resolver Nosotros no somos Expertos en la materia Pero si es necesario Levantar al presidente Lo vamos a hacer Si es necesario Pero nosotros No vamos a poder Insisto Si gobernación No nos contesta Somos unos Goberfanitos O sea No valemos Ni tenemos nada Y sobre todo Que aquí No pierdo